A los desechos no se les da manejo técnico en Huehuetenango, la proliferación de basureros clandestinos provoca infecciones respiratorias y gastrointestinales y los esfuerzos son mínimos afirma el delegado regional de Fundaeco. No hay plantas de tratamiento de desechos sólidos, recordemos que solo son botaderos, esto debería tener tratamiento y básicamente también ahí se generan otros gases que siguen siendo el metano, entonces si no hay un tratamiento adecuado pues vamos a seguir liberando gases de efecto invernadero. La falta de inversión es evidente, un ejemplo es el Consejo de Desarrollo, donde solo uno de los 139 proyectos para este año está relacionado con desechos sólidos. Para desechos sólidos es muy poco, son pocos municipios los que están haciendo desechos sólidos, el año pasado únicamente se hizo en el municipio de Malacatancito, ahorita este año tengo en mente el municipio de Santiago de Chimaltenango. El delegado de CEGEPLAN asegura que no hay conciencia por parte de los ciudadanos sobre el manejo de la basura y los esfuerzos de las instituciones son débiles. Aquí en Huehuetenango en una sola bolsa va todo, vidrio, plástico, residuos orgánicos, hay poca cultura también de la población por tratar primero de reducir, de reciclar, de hacer un consumo más responsable. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Catún, contempla este tema para reducir la generación de tanta basura. Los expertos aseguran que el mal manejo de los desechos contribuye a la liberación de gases de efecto invernadero, los cuales contribuyen con el calentamiento global. Las consecuencias son las sequías prolongadas o el exceso de lluvia. Por una Guatemala en Paz, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión.